Buenos días, tenemos un pequeño retraso, estamos instalando apenas las casillas, si gustan pasarse de este lado para que no les esté dando el sol, así en el orden como están, 8 y cuarto, ya vamos a empezar, ya están terminando, para que no les esté dando el sol, si quieren pasarse de este lado. Unos ya se fueron, y otros ya se fueron. El profesor no abrió a la escuela.